Música Viejo recuerdo, estará en mi memoria, vil y engalado, que es todo un ar. Mi pecho enfermo, dulce en ti, piensa, noches hermosas del Paraguay. Huerfano incierto, sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Más nada posa, mi alma saluda, sueño en las noches del Paraguay. Música De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas, que no son noches del Paraguay. Música 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 Música